Hola Tilly, ay que bonito le haces, que bonito brincas, no hay mucho ruido porque mami está dormida ay 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 papi no, no vamos a hacer ningún ruido, mamá se acaricianos y ya, no hacemos ruido, no hacemos ningún ruido ay que bonita, que bonita, tienes pelitos necios, ay hola ay que bonitos estos nudos, de verdad que que bonitos son todos, amigos buenos días para todos hola Mati, ¿cómo estás Matita con el helicóptero y el nombre? ayer vomité todo, vomité mi camita, vomité la otra camita y luego vomité el sillón, la alfombra, diles, ay es que ayer andaba muy vomitón fíjense que tengo un medicamento para ponerle a Mati cuando vomita mucho, pero la vez pasada que se lo puse y lloró tanto que no he querido ponérselo, amigos, pues es inyectado, ahí lo tengo en el refri, pero te digo no, no quiero hacerla sufrir no quiero hacerla sufrir a la pobre Mati, ay no, ay no, ay que bonito que te levantes de buen humor, Tilly y bueno, pues así la onda Mati anduvo ayer muy mal de sus vómitos, güey creo que al menos yo vi que vomitará cuatro veces ayer pobrecita mi niña, es que comí muchas coquetas, no, la verdad no vi que robara a nadie más, la verdad no, no sé quién sabe qué le estaba pasando a mi chiquita, oye, esperándolo de buen humor papi, mira como mi colita, diles ay güey, fíjense que no parece sentirse mal, incluso ayer después de vomitar vino y estuvo aquí revolcándose un ratito como si se sintiera mejor después de vomitar, lo que está platicando con Analia, y a veces uno cuando se siente mal y quiere vomitar y luego vomitas, pues te sientes muy bien, porque ya sacaste todo lo que tu cuerpo no necesitaba entonces ayer así le pasó a Mati, después de vomitar la penúltima vez, fue la penúltima vez cuando te iba a vomitar dile ya que ahí fue un vómito un poquito grande, ahí fue donde ella se sintió mejor, o sea, empezó a sentirse a revolcarse, empezó a, a, como que de buen humor, yo creo que, pues le provoca algún malestar, verdad no sé, qué tipo que provoca malestar, muy cosa, ¿quieres que te lleve el doctor? a que te inyecten para el vómito no, papi, porque le duele mucho, qué bonitos, bueno, que todos tengan un excelente día y nos vamos a pasear con la manadita, Benji, vámonos Benji, Benji, Benji está por allá no quiere venir, pero ahorita que nos vayamos bien, ay, feliz viernes para todos, adiós ay, dije adiós, dije adiós y ya no me he despedido, ven, despídete, ven, súbete aquí, ven Mati ven, súbete, arriba, arriba Mati, arriba, un bailecito para despedirnos oigan, fierecitas chiquitas es que eres una fiera tú, eres una fierecilla chiquita tan bonita que estás